Solamente tú Por tu respiración, por tu vida existo yo Solo se vive una vez, amor mío sabes bien Que en tu camino andaré, que yo jamás te olvidaré Solo eres tú mi razón, y yo vivo por tu amor Pero si te hago llorar, perdona amor, perdona Solamente tú me das fuerza amor, me acompañas, me haces reír Te agradezco amor, por existir, por amar y ser así Solamente tú, en mi vida amor, en mis noches, en mi dolor Si comienza el día y solo estoy existiendo por tu amor Solo se vive una vez, amor mío sabes bien Que en tu camino andaré, que yo jamás te olvidaré Solo eres tú mi razón, y yo vivo por tu amor Pero si te hago llorar, perdona amor, perdona Solamente tú, en mi soledad, cuando llegas, cuando te vas Por tu piel, por tu respiración, por tu vida existo yo Solamente tú Solamente tú